en este vídeo te voy a enseñar de forma fácil tres sencillos pasos para conseguir ganar el posible airdrop de meta más al final hay un paso extra pero en lo personal no lo voy a hacer y te contaré porque si este tipo de temas te gusta suscríbete al canal y regálame un me gusta que a ti no te cuesta nada pero a mí me apoyas un montón para quien todavía no lo sabe un airdrop es básicamente la posibilidad de obtener cripto monedas de un proyecto en la actualidad meta más ya tiene un valor de más de 7 mil millones de dólares por lo que si entregan un airdrop posiblemente cada una de las personas que haga los pasos que te voy a enseñar pueda llevarse una cantidad bastante interesante antes de comenzar quiero aclarar que en ningún momento meta más ha dicho oficialmente que hay un airdrop hasta el momento sólo hay especulaciones de la comunidad en base a que el proyecto de meta más se ha mantenido dando pistas de que están preparando un token es decir una moneda los pasos que te voy a enseñar son las posibles tareas para conseguir ganar este posible airdrop claramente lo primero que necesitamos es tener una cuenta de meta más en este vídeo no me voy a extender sobre cómo instalar o descargar meta más ya que ya he hecho un vídeo donde explicó todo de forma muy fácil y sencilla que lo dejo acá arriba y también en la descripción pero básicamente para tener una cuenta de meta más venimos hasta meta más punto hay o descargamos la extensión haciendo clic en este botón y creamos nuestra cuenta para estas tareas necesitaremos tener dinero en nuestra cuenta de meta más y no te preocupes que no va a ser para invertirlo o para gastarlo simplemente será para interactuar con la plataforma en mi caso voy a utilizar dos redes la binance smart chain y la red de polígono si no tienes ninguna de estas redes es muy fácil agregarlo vamos en la parte superior hacemos clic en ese botón y bajamos hasta el apartado de agregar red se abre este apartado bajamos hasta el final para agregar la red manualmente en el nombre de la red escribimos dinams smart chain y gracias a esta publicación de binance academy vamos a poder encontrar los datos que necesitamos para agregar la red que son los que miras en pantalla de igual forma gracias a binance academy y esta publicación encontramos los datos para agregar la red de polígono teniendo las redes conectadas ahora sí lo primero que vamos a hacer es hacer clic en este botón que dice canjear si el meta más está en inglés va a decir swap en este apartado lo que vamos a hacer es intercambiar una moneda por otra dentro de meta más así que en la parte de arriba seleccionó por ejemplo bnb y en la parte de abajo seleccionó otra moneda como la db usd colocó que voy a cambiar cualquier cantidad y le doy el botón azul me aparece cuánto me van a intercambiar y también me aparece una comisión que será cobrada en la moneda bnb así que si todo está bien le doy al botón azul y se está procesando listo ya tenemos la primera tarea no te preocupes que si quieres revertir el intercambio puedes volver a cambiarlo para mantener tus monedas tal y como las tenías dentro de nuestra cuenta de meta más vamos a hacer clic en este apartado que dice sitio del portafolio eso nos trae directamente hasta aquí para hacer clic en este botón azul y conectar nuestro meta más del lado izquierdo vamos a hacer clic en esta opción que dice bridge y vamos a interactuar con el puente que es un nuevo producto de meta más que básicamente lo que hace es permitir pasar una moneda de una red como por ejemplo la bin ams es marcha a la red de polígono en esta oportunidad lo que voy a hacer es enviar usdt desde la red de polígono hasta la red de la binance es marcha así que en la parte superior elijo la red desde donde voy a enviar en este caso polígono y del lado derecho selecciono la red de destino que será la binance es marcha en la parte de abajo seleccionó las monedas que en este caso será la usdt en este apartado escribo la cantidad que voy a enviar más abajo me dicen cuánto tiempo va a llegar las monedas y también me dice la comisión si todo está bien hago clic en el botón azul y del lado derecho confirmó la transacción ya que estamos utilizando la red de polígono también necesitamos tener monedas matic esas las podemos encontrar haciendo el swap de usdt por matic dentro del propio meta más y aquí me dice que la transacción se aprobó a pesar de que coloque 29 usdt de vuelta a meta más todavía no se ha descontado y si voy a la red de binance smart chain todavía no ha llegado si por alguna razón viene esa meta más y no aparece la moneda es porque debes bajar hasta el final y hacer clic en agregar activo venir hasta coin market cap y buscar la moneda que necesitas que aparezca en meta más hacer clic aquí del lado izquierdo donde dice más y buscar la moneda en la red en las que estás en este caso usdt en la binance smart chain así que copio esta dirección la pego aquí y de forma automática me reconoce la moneda en este caso me dice que ya se agregó la moneda porque aquí ya la tengo otra posible tarea es registrarnos directamente en esta página o proyecto llamado infura a pesar que básicamente esto es una plataforma para desarrolladores y personas que trabajan con blogs y es una posible tarea que simplemente consiste en llenar este formulario de la derecha con nuestros datos y cuando llegamos a la parte de abajo que son unas preguntas un poco más tediosas simplemente podemos optar por inventar las respuestas en pantalla ya te estoy dejando una captura por si quieres copiar mis respuestas por último hay dos tareas que en lo personal no las voy a hacer por lo menos no en este momento la primera es asociar genosis safe que es una plataforma que busca darle seguridad a nuestra wallet de meta más esta posible tarea se debe a que en marzo meta más y esta plataforma se asociaron de forma oficial para como lo mencioné antes buscar darle más seguridad a nuestra cuenta de meta más y por otra parte la tarea adicional es la de bitcoin donde en teoría debemos hacer una donación de por lo menos 10 dólares a cualquier proyecto que se encuentre aquí dentro de la plataforma la teoría sobre esta posible tarea es que esta plataforma sirvió a meta más para poder financiarse y en la actualidad meta más apoya a esta plataforma para que pueda financiar a otros proyectos startups para quien lo quiera hacer debe crearse una cuenta acá arriba a la derecha colocando un nombre un correo una contraseña y haciendo clic en esta casilla esto es una tarea que en este momento no voy a hacer pero que posiblemente en el futuro si se aclara más sobre ley drop si lo haga para donar los 10 dólares y haríamos clic en la parte superior en productos y luego bajaríamos a este apartado llamado gran hacemos clic en este botón morado en la parte inferior aparecen los proyectos que hay disponibles para poder donar le seleccionamos el de nuestro agrado y hacemos clic en el botón morado del correspondiente proyecto en la parte superior se agrega al carrito hacemos clic en esta parte seleccionamos la moneda con la que vamos a pagar poniendo que sea ethereum por solo poner un ejemplo bajamos un poco y del lado derecho haríamos clic en ese botón morado seleccionando que red es la que vamos a pagar en este caso la de polio sería la más económica en esta parte conectamos nuestra wallet de metamask y haríamos el pago si te gustan los airdrop aquí en pantalla te he dejado un airdrop confirmado te enseño el paso a paso y todo lo que debes hacer para poder entrar en este airdrop confirmado solo haz un clic para mirar el vídeo